¡Hola! Pues sí, ya tengo el canal. Se me hace un poco raro no tener a mi hermana al lado, porque todos los vídeos que he hecho han sido para su canal y esas cosas. Que si retos por aquí, que si dulce japoneses por allá, que si dulces americanos, que si tag del hermano, que si muchas cosas. El primer vídeo obviamente va a ser la presentación de mi canal, en que se va a basar mi canal. Supongo que va a ser un canal random, no va a ser de un tema específico. Ir haciendo tanto retos como tags, como un montón de cosas, obviamente, como os gustan mucho los dulces japoneses, dulces americanos, y esas cosas, pues también haré de esas cosas. Boxings, un montón de cosas. Estoy poniendo nervioso, porque estos focos me ponen la piel súper pálida. Y eso no me gusta. Tengo un montón de ideas, pero también quiero que vosotros me escribáis abajo en los comentarios qué queréis que haga. Ideas, que me deis ideas, por si alguna idea se me ha pasado, y así voy cogiendo más y más ideas. Y me ayudáis vosotros, ¿vale? Y eso, no sé qué más decir en este vídeo. A ver, presentación del canal, en qué se va a basar mi canal. Presentación mía, es que como ya me habéis visto en los vídeos de mi hermana, porque supongo que la mayoría de suscriptores míos serán suscriptores de mi hermana. ¿Cuándo iré subiendo vídeos? Pues, supongo que por ahora, por ahora, más adelante no sé si aumentaré los vídeos por semana, pero por ahora, un vídeo por semana. No sé si serán los martes o los miércoles. Ya os lo diré por Twitter o por cualquier red social. Pues nada, chicos, que os suscribáis a mi canal si no me habéis hecho. No olvidéis darle me gusta al vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¿Habéis visto mi gorro? Chulo, ¿verdad? Es que estoy muy moderno.